Muy colorida y con la sonrisa que la caracteriza, la reina máxima de Holanda sigue apoyando y brindando esperanza con cada visita a las organizaciones que hacen frente a la situación del coronavirus. Esta vez la cita de la reina consorte de los holandeses se dio en un laboratorio donde están probando y produciendo un sistema de respiradores para ayudar a los pacientes que se encuentran en cuidados intensivos. La reina de los Países Bajos se informó sobre el proceso y a su vez recorrió las instalaciones con su máscara pertinente para conocer de cerca el trabajo que estos realizan en pro de la comunidad. La esposa del rey Guillermo Alejandro no ha dejado de trabajar y en medio de la crisis, mientras que sus hijas permanecen en el palacio de Hustenbosch, tanto ella como el rey han salido a hacer frente y a dar ánimo a quienes prestan servicios esenciales en época de crisis. Máxima de Holanda no para de encantarnos con cada uno de sus atuendos, llevando un poco de alegría a sus prendas. La reina optó esta vez por lucir tonos vivos en época de primavera, decorando su look con un pantalón amarillo que complementó con una camisa verde esmeralda. Y para cubrirse del frío lució un abrigo de estampado en colores que hacían juego con su conjunto. Un aire fresco a unos días difíciles, pero siempre poniendo su mejor cara y demostrando que estamos todos juntos en esto. Quédate con Hola TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!